Y su tiempo, su colaboración para todos nosotros es muy importante. Y darle la bienvenida, quiero que le demos todos los tlaxcaltecas, le demos la bienvenida al presidente del Consejo Agropecuario en el Estado de Puebla, al ingeniero Carlos Martínez de Veras. Presidente, pues, sé bienvenido. Esta es tu casa. Prácticamente somos casi el mismo Estado. Y nosotros, cuenta que todo lo que ocupe, si que esté a nuestro alcance, pues, somos aliados también del Consejo de Puebla. Compañeros, quiero, en este caso, que demos un doble aplauso por los nuevos socios que están. Decirles que en estos dos meses, a partir de que iniciamos las actividades y los trabajos, nos hemos enfocado en empresas tractor. El día de mañana, por ejemplo, tenemos la primera reunión ya con el presidente y con el director nacional del Consejo Agropecuario allá en la Ciudad de México para poder ver los primeros contratos de los primeros socios de los que estamos aquí ya y que podamos arrancar ya formalmente las actividades en días breves. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Esta rueda de prensa es para informar qué estamos haciendo. En estos dos meses nos hemos puesto la meta de poder meter las empresas tractor. Y, ¿qué es lo que hacemos? Gracias.